¡Ajá! El furro vibra contento, alma de la gaita mía Y no es la misma alegría si en la gaita no lo siento El furrito vibra contento, alma de la gaita mía Y no es la misma alegría si en la gaita no lo siento Que hermosa se oye la gaita con todos los instrumentos Vibra el furro de contento, la charrasca de alegría El cuatro da la armonía, mis bellas voces cantoras Con baracas y tambora no brinda su melodía Que hermosa se oye la gaita con todos los instrumentos Vibra el furro de contento, la charrasca de alegría El cuatro da la armonía, mis bellas voces cantoras Con baracas y tambora no brinda su melodía Formaré una algarabía en la esquina de mi casa Con el cuatro la charrasca y la tambora de guía Formaré una algarabía en la esquina de mi casa Con el cuatro la charrasca y la tambora de guía Que hermosa se oye la gaita con todos los instrumentos Vibra el furro de contento, la charrasca de alegría El cuatro da la armonía, mis bellas voces cantoras Con maracas y tambora no brinda su melodía Que hermosa se oye la gaita con todos los instrumentos Vibra el furro de contento, la charrasca de alegría El cuatro da la armonía, mis bellas voces cantoras Con maracas y tambora no brinda su melodía Siempre está en el corazón, aquella gaita altañona Nunca pasará de moda con esta instrumentación Siempre está en el corazón, aquella gaita altañona Nunca pasará de moda con esta instrumentación Que hermosa se oye la gaita con todos los instrumentos Vibra el furro de contento, la charrasca de alegría El cuatro da la armonía, mis bellas voces cantoras Con maracas y tambora no brinda su melodía Que hermosa se oye la gaita con todos los instrumentos Vibra el furro de contento, la charrasca de alegría El cuatro da la armonía, mis bellas voces cantoras Con maracas y tambora no brinda su melodía El cuatro da la armonía, mis bellas voces cantoras Gracias.